¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy traigo un vídeo totalmente diferente Es un vídeo de mi historia, que sí que he subido muchos Pero es un vídeo que no va sobre un partido o sobre un torneo Sino que voy a explicar la historia de cómo llega a Estados Unidos Por qué con 16 años yo decido irme a Estados Unidos Y bueno, espero no enrollarme mucho, ¿vale? Porque soy mucho de hablar y no quiero que este vídeo se enrolle Porque como no hay vídeo, no quiero que se os haga pesado, ¿vale? Vale, todo se remonta a cuando tenía 12 años Yo voy con 12 años un verano a Nueva York Hacer un campus, el campus de los New York Knicks Creo que eso ya lo he contado Y me enamoro del país, me enamoro de Estados Unidos Al final era pequeño y lo veo como algo brutal Y esa idea ya se pone en mi cabeza Como todos sabéis, juego 4 años en el Barça 4 años de locos Y en cadete de segundo año, o sea, cuando yo tengo 16 años Deciden prescindir de mí, o sea, ¿vale? Yo ahí tengo una decisión que tomar ¿Qué pasa? Que yo no era tonto y unos meses antes ya me veía venir Que era muy posible que no siguiera en el Barça Entonces empiezo a mover lo que podría ser una posible salida a los Estados Unidos Empiezo a hablar con algunos high schools Pues mandando mis vídeos y hablando con ellos por Skype Yo no tenía inglés, era todo muy raro Sé que muchos de vosotros estáis interesados en cómo conseguir becas Cómo conseguir equipos En todo el proceso que es ir a Estados Unidos Pero para eso haré un vídeo entero Explicándolo paso por paso Pero en este vídeo me quería centrar más en mi historia y en la anécdota, ¿vale? Vale, seguimos con el vídeo Y finalmente decido irme a Phelps School, ¿vale? Por unos motivos bastante simples Uno, yo tengo familia en Washington que está a unas dos horas de Filadelfia Entonces siempre está bien tener a alguien cerca por si acaso cualquier cosa que podía pasar Y tengo unos amigos muy cercanos en Nueva York Entonces también está en medio de las dos ciudades Entonces eso me da mucha seguridad La otra cosa que yo quería era vivir en una residencia No quería irme en una familia Porque por experiencias que me habían contado es un poco lotería Que puedo tomar una familia muy guay Una familia no tan guay Entonces a mí me gustaba la idea de vivir en una residencia Con mis compañeros de equipo y con mis compañeros de clase ¿Qué punto tenía de malo Phelps? Que era solo de chico Pero bueno, yo realmente iba a Estados Unidos A jugar a baloncesto A estudiar Y a mejorar mucho Y a ponerme fuerte ¿Así que era un inconveniente? Sí, más que nada por la vida social Pero al final yo sabía que cuando volvía a España Pues tenía mis amigos Yo tenía mis amigas Y ya habría mucho tiempo para pasarlo bien Para disfrutar Irse de fiesta Y lo que fuera Total, bueno Después de un montón de vapeleo Porque realmente eso no se habla mucho Pero para ir a Estados Unidos Tenéis que hacer mil papeles Tuve que ir a Madrid con mi padre A sacar el visado Finalmente Me voy a Estados Unidos Me voy a Phelps Estaba a una media hora de Filadelfia A un pueblo que se llama Malvern Mi tío Que vive en Washington Me acompaña Juntamente con mi prima Al primer día El peor día de todos Estás súper nervioso No conoces a nadie De allí mismo ya me presentan A un grupo de españoles Había dos chicos de Madrid Un chico de Barcelona Xavi Que es uno de mis mejores amigos actualmente Y Rodrigo Que es de Puerto Rico Pero bueno Nos movíamos bastante juntos Los cinco Eso me tranquiliza Porque había dos Que ya llevan tiempo allí Y entonces ya te ayudan A introducirte Y lo que sea Hasta aquí bien Las primeras semanas fueron duras No os voy a mentir Al final echas de menos a tu familia Hablas poco el idioma Sé que me movía con españoles Pero las clases Los entrenamientos y tal Eran totalmente en inglés Y te cuesta mucho Pero es un proceso Que todo el mundo lo pasa Al final te acabas adaptando Y acabas aprendiendo el idioma Y es algo que nadie te puede quitar Vaya como vaya tu experiencia Vale Y no me quiero enrollar más Pero sí que quiero comentar Que los entrenamientos De la pretemporada Porque no quiero entrar en temporada Pero de la pretemporada O sea de la llegada De las primeras semanas De los primeros meses Eran una locura Locura Cuando digo una locura Es un animalado Íbamos a correr Con sacos Hacíamos pistas Hasta que alguno vomitaba O sea era un animalado Hacíamos gimnasio Después tiro Que dices No podemos ver los brazos Pues ahí estábamos Fue la pretemporada más dura Que hemos hecho Aparte de la más larga Porque como la liga No empieza hasta noviembre Más o menos Empiezan los primeros partidos Todo ese tiempo De septiembre A octubre Y noviembre Estás entrenando 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 Vale No voy a avanzar más cositas Nos quedaremos Justo antes de mi debut En Estados Unidos Que lo dejaremos Para el próximo vídeo Que tenemos vídeo Y que es muy chulo Pero yo me imagino El tipo de preguntas Que tendréis Dices Hombre Pero tú tenías muy claro Que te queréis ir a Estados Unidos No hubieras preferido probar Con otro equipo aquí en España Sea en Cataluña Equipos como el Corrañá El Hospitalet Equipos que no son el Barça Pero son muy buenos O incluso irme por España Pues a un equipo A una cantera CB O sea El Zaragoza El Vasconia El Valencia El Unicaja Alguno de Madrid Ya me entendéis Y está claro Que cualquier opción al final Es buena Si te la tomas De la forma que toca Pero yo en ese momento Con 16 años Tenía muy idealizado El tema de Estados Unidos Me parecía Que sí Que a nivel de baloncesto Era un poco no lotería Pero Que aprendería muchas cosas Tanto de baloncesto Como de la vida Porque al final Iba solo a vivir Me lo tenía que hacer todo yo Y no siempre lo pasas bien Y eso No pasa nada Porque es parte de la vida Y ahora mirando atrás Lo que muchos Estaréis preguntando No No me arrepiento De haberme ido a Estados Unidos Al revés Estoy muy orgulloso De haberlo hecho Porque creo que me cambió Mucho a mí como persona Que hay cosas que digo Hombre pues a lo mejor Hubiera jugado mejor aquí Por el estilo del juego A lo mejor me hubiera adaptado mejor En la pista En un equipo español O hubiera podido jugar En el momento de España Junior O el torneo de Hospitalet Que son cosas muy chulas Del año Junior Que yo me perdí Sí pero bueno Yo lo pongo en una balanza Y creo que tomé La decisión correcta Pero quiero decir una cosa A todo el mundo Estados Unidos Ir a Estados Unidos Es un riesgo Es muy grande Muy 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 grande Hay muchos sitios donde ir Y en todos los sitios Hay sus cosas buenas Y sus cosas malas Yo conozco ejemplos De gente que ha ido Y se lo ha pasado muy bien Se ha adaptado muy rápido El sitio era súper guay Como podía ser mi caso Que estuve súper súper bien Los dos años que estuve Porque si no No me hubiera quedado El segundo año Pero también hay gente Que lo ha pasado mal Que mira A lo mejor no No les fue tan fácil adaptarse No se les hizo tan fácil El idioma O la gente O el sitio donde estaban Era un sitio muy americano Donde eran muy tradicionales Y tal Entonces sí que creo que Hay que ir con cuidado Irse a vivir fuera No es una tontería Y creo que No digo que no se tenga que hacer Sino que se tiene que valorar Todas las circunstancias Todas las Joder macho No sé hablar Todas las circunstancias ¿Vale? Sea tu nivel de básquet Tu nivel de inglés Cómo te llevas tú A nivel social con todo el mundo Y decir Soy sincero conmigo mismo Creo que me puede ir bien Creo que estoy preparado Creo que soy suficiente Valiente Para afrontarme algo así Sí Vamos para adelante Y no No pasa nada Hay muchas maneras De aprender De hacerse mayor De abandonar Y al final De disfrutar del básquet Ya está No me enrollo más Es que sabía Quería hacer un vídeo corto Y es que soy un pesado Vale chicos Sé que ha sido un vídeo diferente Quiero ser un vídeo de hablar De contaros un poco Mi experiencia De cómo fue la llegada Cómo fue la decisión Y la llegada Y ya os dejo Con el caramelito En la boca de mi debut ¿Vale? Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si queréis más vídeos de mi historia Si queréis ya El debut en Estados Unidos O incluso Queréis que acabe Mi etapa en el Barça Que aún faltan un par de vídeos Me estoy guardando los mejores Para el final Dejadlo en los comentarios Dejad muchos likes Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!